En virtud que se trata de un proyecto noble en beneficio de los adultos mayores, como sociedad no permitiremos que la construcción de la estancia diurna se quede inconclusa y se convierta en un elefante blanco, destacó el presidente Aldo Macías Alejandres al encabezar un recorrido de supervisión de la primera etapa de este inmueble, que registra un 85% de avance en obra gris. Es un proyecto que arrancó a iniciativa de la presidenta honoraria del DIF municipal, Ana Luisa Cervantes de Macías, y en el cual se han invertido 4.283.260 pesos, de los cuales la aportación municipal es de 2 millones de pesos, en tanto que 2.283.260 han sido producto de aportaciones de la iniciativa privada, de programas de redondeo y de gestiones que hizo la señora Ana Luisa Cervantes, ante los sectores público y privado. En su mensaje el alcalde de Uruapan manifestó que no se debe permitir que una estancia diurna del adulto mayor quede inconclusa, al señalar que es una obra mediante la cual se impulsa el desarrollo humano, ya que no se edifica un asilo, sino un espacio en el que las personas mayores se sientan queridas y donde puedan convivir, hacer amigos, recrearse y sentirse útiles en esa etapa de la vida.